En el Donbass ucraniano reina la incertidumbre. Una ruta nacional que atraviesa la llanura con colinas se anuncia como uno de los principales campos de batalla de una inminente ofensiva rusa. El Donbass aún bajo control ucraniano está convertido en una caldera rodeada por las dos autoproclamadas repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk al sur y Lugansk al este, y ahora se encuentra bajo la presión de una aplanadora rusa venida del norte. Estamos dispuestos a luchar contra los invasores rusofascistas que llegaron a nuestra tierra con una espada desde 2014. Quien a hierro mata, a hierro muere. La Federación Rusofascista vino a nuestra sagrada tierra ucraniana con una espada, así que todos morirán aquí por una espada. Unos kilómetros al este de la ruta nacional, la configuración es otra, sin duda más favorable a los ucranianos. Este río constituye un obstáculo natural para el invasor y varios puentes fueron destruidos, como en el pueblo de Bogorodishne, donde solo quedan las personas mayores. En este momento todo el mundo está tenso, todo el mundo está esperando que pase algo, pero en realidad no saben lo que están esperando. Hay mucha gente mayor, pero no quieren irse, porque están instalados con sus costumbres. Solo un puente sobrevivió tres kilómetros río abajo en la pequeña localidad turística de Sviatohirsk, pero ya está minado y listo para ser saboteado. Según un comandante local de la defensa territorial, una vez que los rusos lancen su ofensiva habrá un margen de dos horas como máximo para evacuar a los pobladores hacia el oeste. Tras haber capturado hace algunos días Isium, las tropas rusas se encuentran estacionadas a unos 20 kilómetros al norte de las ciudades gemelas de Slovyansk y Kramatorsk, capital de la parte del Donbass controlada por Kiev. El 12 de abril de 2014, Slovyansk fue capturado por un grupo de fuerzas especiales rusas. Y según la información disponible, quieren honrar este aniversario capturando a Slovyansk por estas fechas. Para el Centro de Estudios Estadounidense Institute for Study of War, Slovyansk será la próxima batalla crucial de la guerra en Ucrania.